Esto se hizo pa' bailar y va a lobo latino Con esa cinturita que tiene tumbao' Un pa' de copas y nos vamos para un lao' Pues esta noche tú te vas conmigo Esto se hizo pa' bailar y va a lobo latino Con esa cinturita que tiene tumbao' Un pa' de copas y nos vamos para un lao' Pues esta noche tú te vas conmigo Escápate conmigo, que no ves que quiero estar contigo No tengas miedo, bebé, que yo soy el que te cuido Un poquito del tiempo es lo que pido Así que dame, dame un poquito Ven, bebecita, esta noche vamos a hacerlo Yo no sé de dónde eres, pero me gusta tu acento Me gusta la forma como mueves todo tu cuerpo Mi cumbia te tiene con el pelo suelto La noche para vacilar, pero primero vamos para el bar Un pa' de tragos vamos a tomar La gasolina es pa' continuar, vamos a gozar La noche para vacilar, pero primero vamos para el bar Un pa' de tragos vamos a tomar La gasolina es pa' continuar, vamos a gozar Esto se hizo pa' bailar y va a lobo latino Con esa cinturita que tiene tumbao' Un pa' de copas y nos vamos para un lao' Pues esta noche tú te vas conmigo Esto se hizo pa' bailar y va a lobo latino Con esa cinturita que tiene tumbao' Un pa' de copas y nos vamos para un lao' Pues esta noche tú te vas conmigo Baby se te nota que quiere bailar conmigo Se coquetean tus ojitos con los míos No perdamos tiempo que esto está sencillo Que sin palabras ya tenemos entendido Olvídate de todo y gocemos el party Conmigo te diviertes, la rumba es gratis Un trago por aquí, dos tragos por allá Una botella más y consumimos la amistad Deja conquistarte, tú sabes que me gustas De toda tu culpa, tu forma de bailar me tiene mal mamita Venta acá y tráeme todo eso Que te lo parto y te lo beso La noche para vacilar Pero primero vamos para el bar Un par de tragos vamos a tomar La gasolina es pa' continuar, vamos a gozar Se hizo pa' bailarlo a los latinos Con esa cinturita que tienes tumbao' Un pa' de copas y nos vamos para un lao' Pues esta noche tú te vas conmigo Se hizo pa' bailarlo a los latinos Con esa cinturita que tienes tumbao' Un pa' de copas y nos vamos para un lao' Pues esta noche tú te vas conmigo 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 Tú te vas conmigo Conmigo Tú te vas conmigo